Bienvenidos a Fuerteventura, un lugar tan, tan especial que me ha costado encontrar las palabras para este vídeo. Desierto, volcanes, acantilados y playas como no has visto en ningún otro lugar del mundo, hacen de esta isla un imprescindible para todo viajero amante de la naturaleza y el turismo local, tranquilo y diferente. Y entre experiencias increíbles pasó algo que ni Miguel, ni yo, ni nuestro amigo esperábamos. Una noche perdidos en lo alto de un volcán sin luz, sin cobertura y sin encontrar el camino. Pero antes os voy a enseñar un poco algunas de mis partes favoritas de la isla. Antes de empezar el vídeo voy a contaros la que para mí es la teoría y luego la práctica. Viajar es, entre otras cosas, aprender. Así que siempre intento no ir con ideas preconcebidas a los lugares, pero la cabeza siempre se imagina cosas y es casi inevitable. Hace pocas semanas, como sabéis, estuve en Lanzarote, que es de hecho la isla que está aquí al lado, desde Lanzarote yo veía a Fuerteventura y pensaba que al llegar me iba a encontrar algo parecido. Acabo de llegar y si ya me veis rebozado de arena es porque nada más pisar esta playa me he dado cuenta de que esta es una isla totalmente diferente, así que quiero que este sea un vídeo totalmente diferente a los que he hecho este verano. Bienvenidos, por tanto, a un vídeo tranquilo de una isla que es pura paz. Para entender este vídeo, antes de llegar al episodio del volcán, os voy a contar por qué elegimos Fuerteventura. Después de la cuarentena y los meses en casa, aprovechamos el verano para conocer partes de España a las que nunca habíamos ido. Entre rodajes y tantos días de edición necesitaba un descanso, así que inspirado por vuestras sugerencias, nos subimos a un avión para pasar unos días de desconexión en una isla que era un misterio para nosotros. Un pequeñito inciso para contaros que me escucháis mejor ahora porque he cambiado de micrófono, estoy utilizando el Blue Yeti X. Es un micrófono USB con calidad profesional, especialmente pensado para podcast y producciones de YouTube como esta que estáis viendo. Ya solo me falta encontrarle una mesita en mi pequeño armario estudio y os dejo toda la información en la descripción y seguimos con el vídeo. Los paisajes del interior de Fuerteventura son así de espectaculares. Rojos, naranjas y marrones crean volcanes y praderas de lava declarados reserva de la biosfera. Cuando estéis preparando vuestro viaje a Fuerteventura, seguramente hagáis como yo. Primero miraréis si se puede mover uno en la isla en autobús y la respuesta ya os digo que es que no, porque no tienen un fin turístico, así que los horarios y los destinos son un poquito limitados. Hay que moverse en coche por la isla. La cosa buena de moverse en coche es, y os voy a pedir que cuando vengáis, os paréis en todos los miradores que encontréis porque es que es alucinante. Ahora mismo estamos a 600 metros sobre el nivel del mar. Este es el mirador de Corrales de Guife y es que vale la pena muchísimo porque es que el paisaje aquí es espectacular. En la costa oeste de la isla está Betancuria, fundada en 1404, que fue antigua capital y primer asentamiento de Fuerteventura tras la conquista. Si os parece un lugar tranquilo es, entre otras cosas, porque este es el municipio menos poblado de las Islas Canarias. Y no os hago esperar más. Antes de seguir recorriendo la isla, esto es lo que pasó cuando quisimos subir al volcán que veíamos desde que aterrizamos. Habrá quien diga que esta cabeza de cabra debería habernos bastado de advertencia, pero no. Todo por la aventura. Este volcán, por si hay dudas, es visitable y hay un camino. Ahora, seguramente no es el que nosotros tomamos. Bueno, seguro que no era. Por esta pendiente que veis, subimos nosotros. Se me ponen los pelos de punta. Pero mirad la recompensa al llegar hasta arriba. A ver cómo os cuento esto. Queríamos subir a un volcán para ver el atardecer que va a ocurrir. Este volcán es increíble. Es la caldera de Gairía. Pero lo que nos ha pasado es que a mitad de camino hemos perdido el camino. Porque el sol nos cegaba y hemos tenido que acabar subiendo por la ladera del volcán. Por favor, cuando vengáis, venid con tiempo para poder seguir el camino, aunque solo sea por un tema de seguridad y obviamente por protección del entorno. Hemos visto ahí a lo lejos un pilote, lo cual significa que seguramente ahí está el final del camino, así que vamos a intentar ir ahí con todo el cuidado del mundo. En fin, cuidados aparte y demás. Mirad el sitio tan espectacular al que hemos llegado, con la caldera del volcán aquí y unas vistas de la isla increíbles que de verdad que no me creo que estemos aquí. Ok, recapitulación. Dispuestos a conquistar el volcán, subimos al coche, preguntamos por el aparcamiento y al no encontrarlo empezamos nuestro camino en el primer sendero señalizado que vimos. Esto es una imprudencia, seguro. Tiene que haber un camino y nosotros no lo encontramos, pero mirad los vistas. Ah, sí. Yo siempre positivo, eso que no falle. Bueno, conseguimos subir por una pendiente a 45 grados de rocas que se mueven y con el sol cada vez más bajo. Fijaos en nuestra postura. Teníamos que subir gateando para no caer hacia atrás, conscientes de que a este punto subir era nuestra única opción. El tramo final fue un poquito más fácil y durante unos segundos solo teníamos en la cabeza el lugar tan impresionante en el que estábamos. La adrenalina debe ser que le nubla uno a la vista. Ojo, por cierto, al viento que empujaba el dron con muchísima fuerza. Eso sí, tan pronto como subimos nos dimos cuenta del problema. Del problemón. Ninguno de los tres estábamos dispuestos a bajar por donde habíamos subido. Los que hayáis subido montañas sabéis que bajar puede ser más complicado que subir, especialmente con tantísima pendiente. Así que pusimos todas las esperanzas en que habría un camino de bajada. Por algún lugar, pero lo habría. En este punto yo empecé a dudar de que estuviésemos en el volcán correcto porque no había ni rastro del camino. Aquí guardé mi cámara y empecé a grabar alguna cosa con el teléfono para ir un poco más ligero. Seguía sin haber camino así que la tensión era aún mayor por estar los tres sanos y salvos y cuidando de donde pisaba. De momento íbamos preocupados pero optimistas. Aquí mi amigo que es inglés dice, eso claramente no son solo piedras, ¿verdad? Pero sí, eran piedras y nada más. Estábamos totalmente bloqueados, la verdad. Así que les propuse apreciar dónde estábamos antes de seguir y videollamar a nuestras familias para enseñarles el lugar tan increíble en el que estábamos. Así visto con distancia, os digo la verdad, estábamos en fase de negación total. Y a partir de aquí guardé también el teléfono porque la cosa ya se ponía seria, pero os voy a contar cómo siguió la aventura. En esta vista es difícil apreciar la pendiente y además el suelo eran rocas como esta. Estaban sueltas y se movían al pisarlas. Estábamos más o menos por aquí y como la pendiente hacia el exterior del volcán era tan, tan grande, decidimos meternos por dentro. Pero el camino fue tan complicado que enseguida pasó esto. Se hizo totalmente oscuro. La verdad no sabíamos por dónde caminábamos, nos guiábamos por instinto supongo y encima veíamos en el mapa que cada vez nos alejábamos más de donde habíamos aparcado. De pronto vimos una luz a lo lejos, muy tenue, pero ahí estaba. La luz no era una casa, era un club de tiro que así a primera vista suena regular. Pero los dos trabajadores que tenían que haberse ido media hora antes decidieron quedarse porque escuchaban voces. Esas voces obviamente éramos nosotros. Los dos señores, que resultaron ser un amor, nos subieron a dos de nosotros porque los tres no cabíamos en una camioneta para intentar llegar hasta el coche. Aquí estamos para ayudar uno a otro. Muchas gracias caballero. De la primera furgoneta cambiamos a una segunda que estaba aparcada en frente de la casa del señor. Cambio de coche. Yo no sé de coches, pero este tenía tracción delantera, lo que por lo visto lo iba a hacer todo un poquito más fácil. Sí. Pero ni tracción delantera, ni trasera, ni nada. En medio del camino el coche dijo basta y fue imposible continuar. Está complicado. En un último intento, mi amigo Inglés y yo decidimos continuar a pie hasta el coche, que estaba supuestamente a menos de 3 kilómetros caminando. Todo, claro, cruzando los dedos para que el GPS estuviese bien y realmente el coche estuviese allí. Esto que veis es lo que grabé mientras caminábamos. ¿No veis nada, no? Pues nosotros tampoco. Pero de pronto doblamos una curva elevada y ahí estaba. ¿Y la moraleja cuál es? Subid a ver atardeceres solo si conocéis el camino o si vais con alguien que lo conozca. Bueno, y ahora a seguir conociendo la isla que faltan algunos de los lugares más espectaculares. Destensad los músculos que a partir de ahora es todo suave y bonito. ¿Estás estresado, Simon? No, no. El otro motivo que atrae a mucha gente a Fuerteventura son sus olas. Por cierto, no he visto un agua tan cristalina como esta jamás en mi vida, en ningún lugar del mundo. Hay que sentirlo para poder entenderlo. ¡Suscríbete al canal! Si sois de madrugar para ver al amanecer, esto os va a gustar. Lo que veis es el parque natural de las dunas de Corralejo, cuya finísima arena blanca es el resultado de millones de años de erosión de conchas de moluscos y esqueletos marinos. Para hacerlo aún mejor, el mar de aquí es de color turquesa intenso. Por cierto, que aquí al lado hay una playa a la que llaman Playa Palomitas porque en lugar de arena hay piedras con esta forma que veis. Pero uno de los principales atractivos de esta zona de la isla está dos kilómetros mar adentro. Los atractivos de Fuerteventura no acaban en la propia isla. Pese a no haber dormido mucho para ver el amanecer y como podréis ver aquí debajo de mis ojos, hemos sacado fuerzas para venir hasta la isla de Lobos. Entre otras cosas porque para venir aquí hay que solicitar una autorización y hay que pedir un permiso para determinada franja horaria. La nuestra era hora, así que nos hemos cogido un barquito y hemos venido hasta aquí donde la gente viene principalmente por la playa. Pero nosotros vamos a subir a ese volcán que hay a fondo. En el islote de Lobos no viven lobos, pero vivieron lobos marinos o focas monje hasta que los pescadores de la zona eliminaron la especie. Toda la isla está protegida y es también un parque natural que pese a su reducido tamaño tiene una biodiversidad importantísima. Pues estas increíbles vistas la verdad es que cuestan bastante poco esfuerzo. El camino está más o menos pavimentado, así que podéis subir unos 40 minutos desde la base. Toda la isla está protegida, así que por supuesto, esto como en todas partes, pero aquí con especial atención, nada de tirar cosas, nada de dejar cosas por el camino. Las playas que hay alrededor de la isla son espectaculares, así que vamos a relajarnos en una de ellas y luego seguimos en el trayecto. De vuelta a Fuerteventura, si algo me llevé de aquí, además de una paz indescriptible, es la sensación como ninguna otra al visitar playas como ésta. Aquí, en la playa de Cofete, entre montañas y océano, es imposible no sentirse pequeño y encontrar perspectivas. Una tras otra, todas las playas de la isla son de las que dejan sin palabras. Por mi parte, objetivo cumplido. A partir de ahora, mi lugar de desconexión se llama Fuerteventura. 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 Gracias por ver el video